Cambió hoy la Mesa Directiva de la Cámara Mexicana de la Industria del Envellecimiento Físico, CAMIEF, en un evento en donde se encontraron presentes representantes del organismo empresarial en el país y autoridades municipales. Margarita Montalvo dejó el cargo de representante de CAMIEF en la Riviera Maya para ser designada la primera delegada estatal. La nueva Mesa Directiva para el periodo 2010-2013 será encabezada por Laila Medina Hick como vicepresidente Yomaira Castillo Rodríguez en el cargo de secretaria Claudia Martínez Chávez y la tesorera Escarolina Ojeda López, entre otras personalidades. A la vez, Gustavo Guizar, presidente de Certificación Nacional de CAMIEF, señaló que se realizarán paneles para el conocimiento específico de las modificaciones a la Ley Federal de Salud y especialmente para que los conocimientos de los empresarios del embellecimiento físico sean certificados. En tanto que Laila Medina Hick, la recién nombrada presidente de CAMIEF Riviera Maya, señaló que asistirán a la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, COF-16, para conocer las normatividades sobre la utilización de nuevos productos ecológicos en la industria del embellecimiento físico.